¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad en vida de la chilena? El día de hoy voy a estar doblando al español esta entrevista. Ayúdame con un like para que este video pueda surfear las olas de YouTube y así acercar la palabra de los mejores jugadores de la liga a la comunidad hispanoparlante. Coméntame aquí abajo qué jugador te gustaría que hiciera una entrevista, así que espero que se lo disfruten. Creo que ya terminaste. Yo sé. Ha salido muy bonito el hablar, pero ahora me toca a mí. Gran trabajo. Ya ganaste dos veces. Creo que me voy, mi gente. Démosle un aplauso a KCP. Pensé que este iba a ser divertido y aún no lo es. Sigo esperando. Después de la serie con los Lakers se te preguntó por quién estabas más emocionado. Tú dijiste ya mal. Ahora que son campeones de la NBA y puedes ver en el camerino ver a tus compañeros. ¿Por quiénes están más felices? Por todos ellos. Tú sabes. Creo que son todos ellos. Estoy feliz por DJ. Estoy feliz por Jeff. Estoy feliz por Ish. Literalmente por todo el mundo. Mikey. Él ha tenido tres cirugías y aún así vino aquí y nos ayudó. Nos ayudó a ganar un campeonato. Vamos a la siguiente. Espera. Estoy con Ibo. Disculpa. Yamal, que tuvo una cirugía y no jugó bien al comienzo de la temporada. Como les dije. Pero todos sabemos lo que él es capaz de hacer. Así que es para todos que ACP nos trajo esa mentalidad campeonil. Bruce, Christian Brown, literalmente cada jugador, cada jugador en este equipo. Nicola, fuiste seleccionado en la posición 41. Has tenido un camino increíble para llegar acá. ¿Cómo describirías las emociones de todo esto? Es bueno. Es bueno. Nosotros hicimos el trabajo. Hicimos el trabajo. Creo que jugamos el mejor baloncesto. No voy a decir la historia de la post temporada. Estuvimos ahí jugando el mejor baloncesto. Tú sabes. Hoy día no metimos los tiros, pero aún así defendimos. Y creo que es un gran camino, como tú dijiste, ser escogido en el 41. Pero en verdad eso no importa. Cuando estaba acá era un jugador. Y ellos tienen un par de jugadores que ni siquiera fueron drafteados. Que ellos siguen jugando y contribuyendo a que ellos ganen. Así que... Sí, terminé. Buen trabajo. No. 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 No.